Hola, ¿cómo están todos ustedes? Soy Sandra Coronel y estoy en Pastelería Crisandre. En esta ocasión quiero presentarles a alguien muy especial para nosotras. Es la hermana de un cliente que se llama César, que es nuestro fan número uno. Bueno, pues César nos encargó algo muy muy importante. Tenemos que hacer un caballo nuevamente, este es el segundo caballo que hacemos, pero este caballo es distinto, porque este caballo sí existe. El caballo que hicimos para Mariela, un caballo también muy especial, pero era un caballo que sacamos de imágenes de la imaginación y que se armó, pero no era un caballo real. Este caballo es un caballo que sí existe, se llama Príncipe. Bueno, la dueña de este caballo se llama Yamil. Ella es Yamil. Yamil, es hermana de César. Yamil, sabemos que perdiste a un amigo muy especial tuyo, este caballo. Como todo en la vida, la vida tiene un principio y un fin, y a veces hay que dejar ir a nuestros seres queridos. Sabemos también que Príncipe hoy está ocupando un lugar muy especial en tu corazón, y por eso quisimos hacer a Príncipe, para que lo tengas el día de tu cumpleaños, como un nuevo integrante de tu familia. Aquí está Príncipe. Quiero presentarles a Príncipe en pastel. Príncipe fue muy difícil de hacer, porque además teníamos que hacerle un peinado que fuera muy, también muy especial, y nos tardamos más peinando a Príncipe que esculpiéndolo. Y realmente quedamos muy contentas con el resultado, ya que Príncipe tiene un peinado digno para un cumpleaños de una princesa como es Yamil. Yamil quiere decirte que tu hermano te adora, y que vino específicamente a pedirnos que esculpiéramos algo que a ti te gustara mucho. Por eso tomamos la decisión de hacerte a Príncipe en pastel. Queremos mandarte besos y felicitaciones. Un abrazo muy grande por parte de nosotros en Crisandré, por parte de César, tu hermano, que realmente me dijo, Sandra, por favor, y vine y me trajo las fotos, y bueno, estas fotos las hemos cuidado muchísimo, porque las vamos a regresar. Entonces, este es el mensaje que quiere darte César, que muchísimas felicidades por tus 22 años, y aquí está tu regalo de parte de él y de nosotros también. Te mandamos un gran saludo. Esperamos tus comentarios con respecto a nuestros caballos, este es nuestro segundo caballo, así que si quieren hacer algo muy especial que escultamos, que quieran que escultamos y que hagamos en pastel, pueden mandarnos las fotos, pueden traernos sus ideas para que nosotros podamos hacer este tipo de cosas tan padres y tan emotivas. Pues, nos vemos en nuestro próximo show, nuestro próximo episodio, a ver qué más nos ponen a hacer. Llámenos, déjenos sus mensajes al 688-0053, y visiten nuestra página web www.reposteriacrisandre.com. Hasta luego y muchas felicidades a todos.